Ok, la chica del comité, con la mano arriba, 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 arriba ¡Qué bonito! Música Que estoy llorando, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no sé que iba a llorar Menos por un amor, menos por tu amor, no Ay, 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 me duele el corazón, ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele el corazón, ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor Quiero convencer a cumbia, con su majestad, ay, me duele, caballero Señor Señor Ay, 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 ay Música Me pensé que estoy llorando, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no Me pensé que iba a llorar, menos por un amor, menos por tu amor, no Ay, 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 me duele el corazón, ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele el corazón, ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor A gozar y a bailar, mi gente bonita, con tu majestad, ay, ay, me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor Música 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 Oh, Gustavito, Gustavito Música 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 Ok, fuertes los aplausos para las chicas del convite 18 de diciembre de Chichicaz enango Es un gusto poder acompañarles, por supuesto Y a toda la gente quienes ya están por aquí Bienvenidos y bienvenidas a gozar y disfrutar A los amigos ahí arriba Un saludo muy especial Así que vamos a complacer a las chicas de Covite Para que les vamos a seguir bailando A ritmo de la India, vaya caballero Estos son los éxitos del maestro César Galvez Y les presentamos esto que se llama La cabecita pelona ¿De quién? De Don César ¡Hasta ahí arriba! Música 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 Es la India, vaya caballero Música 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 Muy bien, ¿y cómo está ese ánimo? Todo el mundo, vamos Con la mano arriba Con la mano arriba Y esto suena Bailemos, baila así Bailemos, baila así Me gusta ese cuerpo que baila Me gusta ese cuerpo que zamba Y esto suena la mano para allá Mueve la cabeza de aquí para allá Bailemos, baila así Bailemos, baila así Bailemos, baila así Me gusta ese cuerpo que baila Me gusta ese cuerpo que zamba Y esto suena la mano para allá Mueve la cabeza de aquí para allá Sigirigi , Sigirigidum Segirigi . ¡Sigirigitón! ¡Sigirigitón! ¡Bondón, bondón! 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 ¡Bondón! ¡Bondón, bondón! 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 Santo Domingo, Honduras, Guayabara, México, Nicaragua, Chile, Ecuador, Panamá, El Salvador, Perú, Cuba, Uruguay, Paraguay, Colombia, Costa Rica, Argentina, Bolivia, lo siento a todos, mi gente está caliente, Latino está en la muerte. ¡Vamos! Buena discoteca, a ver si me conseguía una fresca, jamás eso, los juegan aplausos a un unizob, me tomé mi trago y una princesa pasó por mi lado, la miré con ganas, con esa carita de mama, ella miró y le pasó, ella se volvió como una sonrisa, tengo que bailar con esta muñequita, El niño puso rinca y enseguida se jalaba la pista Y cuando llegué, ahí llegó el tiburón y volver se me fue Ahí está, el tiburón, ahí está, el tiburón Se la llevó el tiburón, el tiburón, ahí está El tiburón, ahí está, el tiburón Se la llevó el tiburón, el tiburón No pares, sigue, sigue, no pares, sigue, sigue Y un saludo especial para la familia Argueta que nos visita desde Xela En especial para el mejor bailarín de todo, Quetzaltenango Por supuesto, y para nuestro querido Napoleón Don Napo Con nosotros también, grandes amigos Sigan la música para que sigan bailando Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que olvidarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que olvidarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala de mi amor 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 Y esto es de que viene a fuego, fuego Mi corazón amaneció prendido fuego, fuego, fuego Por el río que pasó de la vida ¿Por qué que me dejó a ti? Mi corazón amaneció prendido fuego, fuego, fuego Por el río que pasó de la vida ¿Por qué que me dejó a ti? Ella me da los poderos, para este fuego a contar Decirlo que me quiero, bendito para encontrar Fuego Mi corazón amaneció prendido fuego, fuego, fuego Por el río que pasó de la vida ¿Por qué me dejó a ti? Morero cuando tú pasas, por esa gracia en verdad Morero cuando tú pasas, por esa gracia en verdad Mi corazón amaneció prendido fuego, fuego, fuego Por el río que pasó de la vida ¿Por qué me dejó a ti? ¿Por qué me dejó a ti? ¿Por qué me dejó a ti? Si te gustó a ti? Si te gustó a ti, la vozadora La mujer que quise, me dejó y se fue La mujer que quise, me dejó y se fue Ahora hecha, quisiera volver Ahora hecha, quisiera volver La mujer que quise, me dejó a ti La mujer con chino La mujer con chino Que quise, me dejó a ti Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. El Santo Niño de la Cruz. Gracias. Gracias. Gracias.